Está el amado y está el amante. El amante es el que va y se entrega y se declara y ama. El amado se deja amar y se deja querer y nomás se deja. Yo creo que todos nacemos amantes, pero nos parten tanto la madre que preferimos ser amados. Preferimos que nos amen antes que arriesgar el corazón. Entonces, en ese momento yo escribí una poesía de los 19 años que se llama Me tocó ser de los que aman porque hablaba de eso. De a mí me tocó ser de los que aman. Me tocó entregar el corazón. Me tocó sentir caballos, galopar por mis venas. Cuando el fuete del amor les golpea con mucha fuerza, desatando la pasión, me tocó entregarme y declararme y decir que me repartan el corazón. Pero estoy orgulloso de ser un amante, un güey que decide amar y que sale y que quiere amar y que prefiere amar a ser amado. Por supuesto que quiero ser amado, pero los dos. No nada más quiero dejarme amar y nada más quiero amarte. No chingues, no. Viene de ir y de regreso. Pero cuando se juntan a sus amantes y están dispuestos a amarse de buena manera, el resultado es increíble. Entonces, bueno, eso a los 19 años. Empecé a escribir sobre lo que yo sentía. Después se publicaron las cosas y la gente llegó a decirme, ¿cuándo quisiste salvar al mundo del fuego? No, 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 nunca quise salvar al mundo del fuego. Un día me quedé, se quedó mi amigo Roger, escribí esta obra del fuego y ya. Nunca quise salvar al mundo. Por eso no me compro este pedo cuando me dicen, gurú, ¿quieres tal, cambiar al mundo? No quiero cambiar al mundo. No es mi puta responsabilidad, ni puedo. Porque la vida nos diseña, en gran parte, en nuestros primeros años. Pero a partir de cierta edad, te empiezas a diseñar tú. Yo, por ejemplo, yo no soy religioso. Pero les digo a la gente, yo nací creyendo en Dios porque nací en un hogar católico. Me tocó ser católico. Hay dos esquinas, los que creen y los que no creen. Y en esas dos esquinas hay dos posturas, los que aseguran que Dios existe y están los que creen que Dios existe y no te la hacen de pedo porque yo creo que existe. No estoy seguro, pero mira, yo prefiero creer en Dios y voy y rezo y hago. Yo creo. Si tú no crees, está bien. Están los dos que no, existe a huevo. No, sí, y te va a matar por no creer en él. Y del otro lado están los dos mismos. El que no cree en Dios, yo no creo en Dios. Si tú crees en Dios, adelante. Cree en lo que quieras creer. Pero también este ateo que anda diciendo, la gente eres un pendejo porque crees en Dios. Dios no existe. A los dos extremos que aseguran cosas, les digo, ¿cómo sabes que existe? ¿O cómo sabes que no existe? Nadie sabe nada. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso se llama fe. Yo tengo fe. No tengo, si no tendrías certezas. Yo tengo fe. Si tienes fe, está bien, creen lo que quieras, pero no asegures nada. No andes condenando gente porque no creen lo que tú crees ni han diciendo que la gente es estúpida porque creen en Dios porque tampoco es una cosa de estupidez, ¿no? Tú no crees, no creas y ya. Entonces, no te puedo asegurar que Dios no existe. Tampoco te puedo asegurar que existe. El Dios que me plantearon, pues no existe. Este Dios que te quiere y que es bondadoso y que ve lo mejor para ti y te cumple tus antojos. Pero la evidencia me dice que no está porque hay muertes y violaciones y las muertas de Juárez y niños violados y gente muerta de hambre y gente buena que le va a la chingada y gente mala que le va muy bien. Pero entonces prefiero pensar que no existen y entonces llego a dos conclusiones. Una, creo que la gente cree en Dios porque la idea de que estamos solos es aterradora. La idea de que no hay nada más después de esto, la idea de que me muero y ya no hay nada, la idea de que yo no tengo un amigo que me ama, que pedo que voy a hacer, nos aterra terriblemente. Y dos, a mí, Odindo, pero en mi vida personal, si Dios existe, pues tendrá otras miles de cosas que hacer antes de que yo le pida. Me daré vergüenza pedirle cualquier cosa. En su lista de prioridades tiene, de nuevo, las muestras de Juárez, a los niños violados, a las mujeres maltratadas, a los gays en Rusia, a los indígenas en Guatemala. Tiene una lista de pendientes que solucionar antes de que me llene el teatro. El pan de cada día, yo me lo consigo, señora. Atiende estos otros pedos que tienes. Yo me consigo el pan de cada día, yo me parto a la madre, yo le entro a los putazos. Y si Dios existe, cuando me muera, quiero que llegara al cielo y me diga Odín, gracias. Estaba en llamas, cabrón. Gracias por ayudarme. No, gracias por hacerte cargo de ti, cabrón. Yo estaba vuelto loco. Entonces, alguien que no cree en Dios, para ti, Odín, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Eso es, y yo lo creo, lo creo de verdad. Creo que nosotros nos volvemos locos para darle un sentido precisamente porque no tenemos ni puta idea de qué hacemos aquí. Creemos y nos inventamos todas las historias posibles para poder justificar nuestra ignorancia, nuestra no tenemos idea de qué estamos haciendo aquí, ni de dónde venimos, ni qué va a pasar cuando nos muramos. No hay nadie que haya ido y regresado de verdad y no hay pruebas, no hay ninguna investigación científica como todo lo que sabemos ahora científicamente. No hay. Entonces, por eso tenemos que escribir libros y hacer edificios y inventarnos historias. Pero cuando uno tiene la capacidad de decir, no tengo ni puta idea de dónde vengo ni de dónde voy, pero aquí estoy y le voy a chingar. Aquí estoy, ¿no? Tengo la enorme hecha de existir. Podría no existir, pero existo. Podría no estar, pero estoy, cabrón. Y en el mundo hay cosas increíbles, ya hay mar, ya hay bosque, ya hay playas y puedo platicar contigo y me tocó ser actor y me tocó que me vaya bien y está padre y puedo viajar y está Nueva York y está Cancún y está Acapulco y si no me la paso con bien con mis amigos y mi casa jugando cartas. Existo. Mañana ya no voy a estar y no sé si vuelvo a estar nunca más. Igual después de esto no hay nada. Es ahorita. Tengo este momento. No necesito saber para qué estoy. No necesito saber para dónde voy. No necesito nada. Necesito entrarle a los putazos y ser tan feliz como pueda a pesar de las chingaderas. Punto. Y esa es mi filosofía de vida y es lo que trato de hacer.